Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un haul de material escolar Deciros que como he dicho en muchos vídeos, ya estoy muy muy enganchada, aficionada, enviciada a los libros de colorear para adultos, a los libros relajantes, a colorear como terapia para la relajación Deciros que viene súper bien cuando estás trabajando y luego llegas a casa y dices Bueno pues yo coloreo incluso mientras veo la televisión o veo una película porque no me hace distraerme O sea a ver, puedo estar pendiente de la película y pendiente de colorear ya que no tengo que pensar en nada Y la verdad es que está bastante bien Y dado mi vicio pues no hago más que investigar y ver todo tipo de páginas online para pedir productos Vale, deciros que hace bastante tiempo que he dejado de comprar maquillaje No sé, esas cosas y ahora estoy todo el día mirando lápices, rotuladores y cosas de esas O sea pinturas pero de otra manera Y bueno, os quiero hacer un unboxing de esta tienda, de esta página online Ya que bueno, tiene más de 20.000 productos Puedes pagar con Paypal que sé que a mucha gente le gusta porque resulta más seguro Contra reembolso, puedes pagar con tarjeta y todo sin un coste adicional La página también está muy bien si vas a comprar varias cosas Es decir, cuanto más compres más barato te sale Es decir, si por ejemplo compras una caja de rotuladores que te vale 3 euros Pues si compras dos a lo mejor te sale a 2.70 y así pues sucesivamente Cuanto más compres más ahorras Y además si eres familia numerosa puedes solicitar un descuento especial Ya que dan por hecho pues que vas a necesitar mucho más material escolar El envío es siempre gratuito a la península con la pega Se podría decir pega, vale Que tiene que el pedido mínimo para que te lo envíen gratis O sea es que si no de todas maneras es que no te lo envían, vale El pedido mínimo son 29 euros, vale O sea 30 euros y te lo envían gratis Y en máximo 72 horas lo tienes en casa A mí me llegó en 48 horas más o menos En esta página web te aseguran que tienen el precio mínimo O sea el precio más barato que vas a encontrar en páginas web Yo os voy a enseñar las cositas que yo he pedido Y os voy a dejar abajo en la cajita de información todos los links Por si hay algo que os pueda interesar Bueno la caja en la que vino el pedido es monstruosa de grande Yo no sé si todos los pedidos los enviaron en esta caja Pero alucina en colores, vale Venía muy bien, muy bien precintado y muy bien empaquetado todo Pero me parece súper grande la caja Me parece que he pedido a una persona O sea parece que en vez de pedirme las pinturas he pedido al pintor Y la caja es así de enorme Vale, o sea me cabe el pan de dos semanas aquí dentro Es gigante De hecho tengo una anécdota sobre la caja Ya que yo la dejé encima de la mesa Porque si ella me encontraba mal Fijaos para que yo no abra una caja O sea tiene que ser increíble Me encontraba mal y estaba tumbada en el sofá Y mi padre no hacía más que salir al salón Y miraba la caja y decía ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Todo el rato con la curiosidad Y yo Materiales con la si lo pone en la caja Y al final la abrió él O sea Esto que veis aquí Eso ahí a lo salvaje Lo abrió él Porque tenía puesto una bola Un humificador de estos con olor a cereza Y Y él insistía con que el olor Venía de la caja No venía de la bola Me pedí esto Que muchos diréis ¿Y para qué quieres tú esto? ¿Vale? Pues para el trabajo me viene genial Para poner aquí El discurso o cosa O lo que tenga que decir Me viene muy bien para llevarlo aquí Ya que es bastante durito Había uno que creo que no era tan duro Pero este vamos Es muy muy resistente Y aparte de para ponerme Los esquemas O las cosas de Del trabajo Me viene muy bien para sujetar los dibujos O sea por ejemplo Lo puedo poner aquí ¿Vale? Lo pongo con la pinza Deciros que está súper dura la pinza Lo pongo aquí Y ya no se me mueve Y puedo estar pintando Mucho más cómodo ¿Vale? Puedo estar pintando sentada O como sea Y está muy bien ¿Vale? A mí me ha gustado mucho Tiene buena calidad Es bastante durito Y yo por ejemplo No le he quitado el plástico todavía Porque los rotuladores que uso Traspasan el papel ¿Vale? Porque son a base de A base de alcohol ¿Qué pasa con eso? Que entonces también te mancha Lo que hay debajo Y al ser Al estar plastificado aún Yo simplemente le paso Un trapito con alcohol Y ya se limpia Me pedí esta goma de borrar Que viene aquí metidita Que la verdad es que Yo tenía una hace mucho Cuando estudiaba Cuando estudiaba diseño Y es bastante cómodo de usar Ya que tiene forma de De boli Pero me gustó muchísimo Porque tiene esta zona Antideslizante Y para cogerlo Es muy fácil Es una goma de borrar Que la vas sacando ¿Vale? Según tus necesidades Y luego la metes Y ya está Y si quieres puedes cambiar La gomita Apretando este botón Pedí un blog de dibujo Porque como Me da por colorear Pues también digo A lo mejor me da por pintar Y me entra la vena Artística Y lo quería A tamaño A5 Me había costado Bastante encontrarlo Bueno de hecho No lo encontraba Y todos rondaban Como los 8 o 10 euros O por ahí Me parecía bastante caro Y vi este Muy bien de precio Es tamaño A5 Que es como Tamaño cuartilla Y vienen 100 hojas De 90 gramos ¿Vale? Y bueno La verdad es que Está Está muy bien La calidad del papel Es muy buena Pedí estas fichas Con la misma finalidad Simplemente dibujar en ellas O no sé Hacer Cosas con sellos Ya que veis Que muchas personas Cogen un sello De caucho Con cualquier forma Lo mojan en tinta Y lo ponen Y hacen pues Marcapáginas En cartulinas Y cosas así Y la verdad es que Con la nueva sección Pintando con Chiqui Que se va a llamar así Tengo idea Hacer bastantes cositas Tipo manualidades Y tipo más Un poquito más artístico Y la verdad es que Vienen un montón Vienen 100 también Y tamaño A5 también Igual Pedí un cúter Y dirás Chiqui ¿Para qué quieres tú un cúter? Pues quiero un cúter Porque yo cuando Termino de colorear Los dibujos Los dibujos están Tal que así ¿Vale? Os enseño pues por ejemplo Estos dos Y lo que yo hago es Todo el bordecito Este que sobra Lo corto con un cúter A ras A ras del Del marco Para así poderlo Luego enmarcar O hacer lo que Lo que quiera ¿Vale? Pero esa es la finalidad Del cúter Y es que tengo uno Que me dio mi madre Pero cada vez que lo voy a usar Se mete hacia adentro Y espero que este Vaya mejor La verdad es que La seguridad que tiene Esta goma O sea el tipo de Que aunque apretes No se mete hacia adentro Pues supongo que el cúter Será igual Ya que es de la misma marca Me pedí una tijera Y otra vez Dice ¿Para qué te pides una tijera? Es una cosa muy normal Pues porque Soy zurda Y prácticamente todas las tijeras Me cortan mal O sea No se me corten mal Sino que Me doblan el papel O sea Yo quiero cortar Y la hoja Hace así ¿Vale? Se dobla Y si ya con esta Con esta mano Y la verdad es que Estoy muy contenta De tener una Una tijera para zurdo Ya que tengo la tijera De costura Es así que la tengo buena Y de zurdos Pero así para cortar papel No Y a veces tengo que hacer Algún paquete O cualquier cosa Que requiera cortar Un trozo de papel Y no puedo cortarla Porque no me corta la tijera Y bueno La verdad Es que tiene Bastante buena pinta Yo normalmente Cuando ya cojo Una tijera Y Y hace ese ruido Ya sé que la tijera Va a cortar También me pedí Este Block Bueno Son papeles Para pintar Con acuarela Viene muy bien presentado Me ha gustado un montón No sabía que venía así Viene con un velcro Con un velcro En una fundita Y creo que viene en 10 Bueno viene en 6 Pero es que son súper gordos Y es un papel que Es bastante Bastante Groso Vale Es para Para acuarela Yo en este caso Lo quiero para los lápices Acuarelables Pero bueno Vendría a ser un poquito Lo mismo Solo que vas a usar Menos agua Y la verdad es que Tiene muy buena calidad El papel Es bastante gordito Y vienen 6 unidades También me pedí Este Block de dibujo Como os digo Pues es que Me ha dado mucho Por el tema De que quiero dibujar Quiero aprender Quiero No sé Experimentar un poco Y jugar Me apetece mogollón Y me pedí Este Que es de tamaño Dina 4 Y es de 180 gramos Cada hoja Y vienen 20 Vale Está bastante bien Porque creo que no llegaba A los 2 euros O con mucho 2 euros Y está genial Ya que los que he visto En el corte inglés Y en tiendas así Son bastante más caros Y por último La joya de la corona Lo que más ganas Tenía de pedir Y es Esto vale Son unos lápices Acuarelables De la marca Giotto El modelo Steel Novo Y son Bueno como os digo Acuarelables Y son súper blanditos Para pintar No soy una persona A la que le gusta Pintar mucho Con lápices Pero en este caso Son muy blanditos Como os digo Tienen bastante Bastante punta Tienen Más grosor Del Habitual No sé si os lo estaréis viendo Y bueno Que tienen estos lápices De especial Pues que al contacto Con el agua Se vuelven acuarelas Y la idea es que Al colorear con estos lápices También puedes jugar Un poquito con las texturas Ya que puedes de repente Hacer un degradado Y fundirlo bien Con un pincelito O sea la verdad es que El acabado Es bastante chulo Y me han gustado mucho Deciros que son Muy baratos Esta es la caja de 24 Son unos lápices Bastante económicos Y no tienen nada Que envidiar A otros acuarelas Más caros Que he visto Bueno este ha sido mi haul Espero que os haya gustado Deciros que lo que he pedido Es bastante básico Pero estoy pensando Hacer un pedido Porque me he quedado Con ganas de bastantes cosas Desde rotuladores Para ropa Rotuladores estilo Posca Para pintar zapatillas Y bueno Últimamente tengo el lado creativo Como muy Muy despierto Y bueno pues He querido convertir este haul Con vosotros Deciros que Tengo la oportunidad De ofreceros un código De descuento Que es Chiqui Con K Vale chiqui Guión medio 5 Para que os hagan Un 5% De descuento Y bueno Si lo queréis usar bien Y nada Yo os aconsejo Recomiendo Que os echéis un vistazo Por la página Si os gustan Todas estas cosas Porque Seguro Seguro Segurísimo Que caéis con algo Ya que Yo he quedado Bastante contenta Como os digo En 48 horas Tenía mi pedido Y bueno Para las personas Que seáis tan Ansias Como yo Que lo veis todo Y lo queréis Pues Pues os va a resultar Bastante útil Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y os mando un Super besazo Y un abrazo Y hasta el próximo vídeo